Pasta de dientes hecha en casa, cero basura y vegana. Hola a todos, ¿cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día maravilloso. Bienvenidos a mi canal, yo soy Mishy. Hoy voy a enseñarles a preparar su propia pasta de dientes. Seguro te estarás preguntando, bueno, ¿y por qué querría yo hacer mi propia pasta de dientes? Y yo te voy a dar unas buenas razones por las que quieres hacerla. La pasta de dientes tradicional es probada en animales. Y por lo tanto, si tú la consumes, estás promoviendo el maltrato animal. ¿Y cómo vas a querer maltratarlo si los animalitos son tan adorables? Cuando te lavas los dientes, aproximadamente el 30% de la pasta que utilizas la ingieres. Y las pastas de dientes tradicionales tienen muchísimos químicos que en realidad no son nada necesarios para limpiar tu boca. Y por último, pero no menos importante, estas pastas de dientes vienen en envases de plástico que como la mayoría de las veces no se pueden abrir para limpiar por dentro, no pueden ser reciclados y tienen que ir a la basura. La cantidad de plástico que hay en el mundo y en los océanos hoy en día es un problema muy grande. Hay un estudio que se realizó y predice que en el año 2020 va a haber más plástico en los océanos que peces. Y yo estoy muy segura de que tú no quieres contribuir a esto. Y bueno, yo creo que ahora sí estas son suficientes razones por las que vas a querer hacer tu propia pasta de dientes. Buena para ti, buena para los animales y buena para el planeta. La pasta de dientes que te voy a enseñar a hacer ahora va a llevar cuatro ingredientes. Dos de estos son sumamente importantes y los otros dos serían como opcionales, pero la verdad te voy a recomendar muchísimo que se los añadas. Los ingredientes que vamos a necesitar son aceite de coco, bicarbonato de sodio. Estos dos primeros son los indispensables. El aceite esencial de tu preferencia y vitamina E. El aceite esencial que yo voy a utilizar es el de menta porque la verdad, la verdad, desde que nacimos nos han enseñado que la pasta de dientes tiene que saber a menta. Y seamos sinceros, todos estamos muy acostumbrados a esto. En realidad tú le podrías poner de naranja, de lavanda, de lo que tú quieras, pero te recomiendo que sea el de menta. Te va a dejar un aliento fresco y esa sensación a la que ya estás acostumbrado. La vitamina E es muy buena para las encías y esta información no la inventé yo, sino que la obtuve de un dentista. Y ahora sí, vamos con la preparación. En un contenedor de vidrio, es muy importante que tu contenedor sea de vidrio, vamos a colocar dos cucharadas de bicarbonato de sodio, una cucharada y media de aceite de coco. Y si tú quieres hacer la versión básica, aquí paras. Simplemente mezclas todos estos ingredientes y tu pasta de dientes ya está lista. Y para la versión especial, vas a añadir 10 a 15 gotas de aceite esencial y 10 gotas de vitamina E. Y lo vas a mezclar todo. ¡Y listo! Así de fácil y rapidísimo, ya tienes hecha tu pasta de dientes. Y ahora voy a decir una nota. En donde yo vivo, el aceite de coco a temperatura ambiente es líquido, porque yo vivo en una ciudad muy cálida. Si tú vives en algún lugar en donde el clima sea frío, probablemente para mezclar mejor todos estos ingredientes, tengas que poner el aceite de coco en un lugar cálido unos minutos para que se derrita. Y por esto mismo, si tu hogar es cálido y conservas tu pasta de dientes a temperatura ambiente, va a vivir con esta consistencia líquida. También podrías meterla al refrigerador para que viva sólida, pero no es necesario. Y si en donde tú vives, de por si tu hogar es fresco, pues aunque la conserves a temperatura ambiente, va a ser sólida. Y por lo tanto, no necesitas meterla al refrigerador. Y, obviamente, para que esto sea cero basura, tienes que asegurarte de que tus insumos o tus ingredientes provengan de una fuente cero basura. Si todo lo que compraste vino en botes de plástico y bolsas de plástico, no hiciste nada. Asegúrate de haber comprado tus ingredientes a granel o que hayan venido en contenedores que puedan ser reutilizados. La manera de utilizar esta pasta de dientes es como si fuera una tradicional. Solo te recomiendo que utilices una palita o una cucharita para colocar la pasta en tu cepillo y que no vayas a estar metiendo el cepillo, que normalmente no está muy limpio, directamente y se vaya a contaminar. El sabor de esta pasta de dientes te podría parecer un poco salado las primeras veces que la utilices. Esto es por el bicarbonato de sodio. Pero te prometo que te vas a acostumbrar. Además, piensa en los animalitos, en el planeta y en todo el plástico que hay en el océano. Y ahora sí, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Si te gustó, compártelo con todo el mundo para que todos vayan a hacer su propia pasta de dientes y hagamos de este planeta un lugar mejor. Te dejo mis redes sociales aquí abajo. Te recomiendo que me sigas en Instagram. Y si aún no estás suscrito a mi canal, podrías hacerlo ahora. Activa también la campanita de las notificaciones para nunca perderte ningún video. Piénsalo, tú y yo, todos los viernes. Te mando besos ecológicos y libres de plástico. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!